el día de hoy vamos a versionar un vídeo muy buenas a todos aquí les traigo un nuevo vídeo para entretener o pues bien en el vídeo de hoy vamos a ver reaccionar algunos vídeos relacionados con las relacionados con minecraft y vamos a ver reaccionar uno de bobby craft como siempre no tengo nada que decir así que sayán ayúdame que no para que no tardamos de bastante por favor así que bueno sin más proángulos comencemos ya con este vídeo pero antes de empezar con este vídeo quiero decirles que no olvides suscribirte para más contenido como este y también yo quiero que lo comparte con uno de tus amigos así que bueno hoy voy a comer tacos así que me van a llamar en cualquier momento para comer aprovechando que vamos a vídeo reaccionar un vídeo de bobby craft vamos a ver las 10 cosas de minecraft olvidadas por mojang parte 4 otro vídeo de bobby craft como siempre bueno vamos a ver qué tan qué tan interesante es pero primero tengo que cerrar las cortinas porque ya ya acaba de llover y ya está hay mucho sol ok ya estoy listo ya estoy completamente listo ahora sí volumen a tope ok el día de hoy conocerás 10 cosas que mojang ha querido añadir a minecraft pero que al final se han olvidado pero antes de seguir debes saber que si me escuchas un poco extraño es porque estoy un poco enfermo tu generosísimo like me daría muchísima fuerza gracias a bobby craft pero nací este vídeo es de hace poquito pero fue de enero de 2022 pero nací está mejor bobby craft también estoy un poco mal de la garganta igual que bobby craft pero no importa él está bien profesiones de aldeanos como granjeros carnicero pescador herrero de armaduras y de herramientas pastor peleteros es el fotógrafo flechero sin embargo no crees que hace falta uno más pues este jugador propuso añadir un aldeano musical y para ello nada más un nuevo edificio para nada más se va a convertir en un artista todos los aldeanos van a ser artistas musicales así qué estoy diciendo estoy estoy cantando quién sabe qué no se es una especie de taberna o restaurante donde tenemos la mesa suena mucho con todos los aldeanos el problema es que la mesa suena mucho cuando me acomodo el brazo o escucha escucha la mesa qué mal que he compartido doritos picantes a mi hermana mayor por qué es que la mejor idea que tengo es bio reaccionar pero al mismo tiempo comer unos picantes para que vea mi reacción bueno no importa un aldeano musical se podría hacer con un tocadiscos y sería el encargado de dar música a todos los aldeanos que estén reunidos en la taberna y lo interesante es que el desarrollador jeff le contestó me gusta esta idea sin embargo eso no significa que se agregará ahora mismo jeff no descartó la idea de hecho dijo que le gustaba demasiado la idea pero de momento no lo hemos visto y ha sido olvidado imagina que los rodeos del músico una pena en cosas de música por ejemplo conseguir bloques musicales o incluso dos tocadiscos por el precio de un diamante además algunos discos musicales que te hagan falta aunque eso sí está el día no no debería ser capaz de ir a liar absolutamente todos los discos para que la mecánica del creeper y el esqueleto siga siendo bastante interesante pero que creo que sí se acuerde y que algún día lo añadan pobre bobby craft tiene una flecha en la cabeza ahora quedó tonto como yo que no tiene sentido porque eso no pasa en la vida real sólo sólo en un juego y no tiene sentido eso pero da igual cosas de minecraft cuando no está el escudo por eso los desarrolladores algo más que para que para arreglar un poco esto también hay cosas y sentidos como que los árboles flotan cuando talamos un árbol y el árbol no se cae sólo sale flotando bueno aunque no es nada del otro mundo porque ya estamos acostumbrado a esto también con 2015 dijeron que estamos acostumbrados que los árboles floten y que funcione exactamente hacia qué dirección estamos apuntando el escudo por ejemplo si tenemos el escudo en la parte de la derecha que siga protegiendo aún cuando no estamos haciendo clic derecho esto quiere decir que ok si yo golpeaba desde aquí esto sí le haría daño pero si golpeamos en la parte del escudo no debería hacer daño esto si está raro pero igualmente no hace cosas de minecraft esto ayudaría mucho las cuevas por ejemplo si un zombi te viene hacia la izquierda este escudo debería protegerte lamentablemente mojang no ha hecho pero el escudo te traicionó no te protege te trolleó qué mal qué mal se han olvidado desde la main con dos mil quince y qué le pasa a este estilo ignorado y no sé qué le pasa durante el tiempo no ha hecho esta implementación lo que hay que proceder para ver esta parte donde este se deforma aquí o no es un estilo tiene los ojos blancos es es un género brambuja ay perdón es un género brambuqueado o no lo vi bien pero igualmente sigamos viendo el tiempo empezó siendo así luego al que dijí esto qué demonios es esto luego no sé una porquería de minecraft pero el jugador no se veía hasta que unas versiones por fin se veía somos invencibles hasta que se creó el steve el icónico steve no mensajes no mensajes no mensajes no 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 que se vayan los mensajes que se vayan los mensajes ahora sí y rápido bobby craft que quiero comer tacos nuestro jugador y actualmente incluso tenemos un libro de recetas y nos ayuda a aprender todos los crafteos pero te has dado cuenta que el jugador no está del todo bien representado por ejemplo si tomo una poción de invisibilidad claramente el cuerpo del jugador estará invisible y si abrimos el inventario puedes ver que si se ve invisible pero si el jugador se pone invisible en el inventario significa que con otros efectos también debería ser posible como las fechas espectrales una vez que el jugador está brillando porque no se puede ver en el inventario lo que deberíamos ver en el inventario sería algo como esto así el jugador puede entender perfectamente que tiene pero yo espera para ver a no entendí nada ya ya sé que dijo algo del brillo o por ejemplo cuando un jugador es brutalmente abrazado con flechas de esqueletos el inventario si nos muestra todas las flechas que tenemos y cuando aparece cuerpo fin el inventario también nos enseña el fuego pero no tiene sentido que el efecto de brillo no se muestre pero los chicos de mojang ya respondieron a esto actualmente no perdona suscriptores no atendí nada que creo que me descocentré o creo que no sé pero no atendí nada se los prometo que malo soy reaccionando es que soy pésimo pero no me tengo que rendir tengo que mejorar y no tartamudear bastante por favor pero lo vamos a considerar en el futuro cuando mejoremos el sistema de inventarios ha pasado tiempo y todavía no sucede ahí estoy harto de los anuncios donde estructuras como los pequeños pozos de ustedes no lo vieron pero yo sé también las pirámides del desierto que por cierto te enseño esta épica semilla que me acaba de estas partes ya están cortadas donde aparecen anuncios porque así no se puede y yo estoy yo estoy bien reaccionando tranquilamente cuando de repente un anuncio es que así no se puede un fósil es de la semilla y las coordenadas pero no crees que hace falta una estructura en las mesetas este épico bioma naranja no tiene ninguna estructura interesante y toda la arena está sin absolutamente nada ay perdona es que me da rabia que suene tanto la mesa ay maldición hace mucho tiempo todos los jugadores han propuesto unas pirámides en estos biomas pero de arenisca rojiza incluso a mí me gustaría ver algunas aldeas de este color una civilización del oeste le quedaría demasiado bien a las mesetas uy pero pero esto está en minecraft o no no lo sé pero bueno sigamos viendo utilizar diferentes colores de terracota o porque no hacer unos poblados muy coloridos como en latinoamérica que bonito que dijo algo de latinoamérica ha sido bien a las mesetas donde se podría utilizar diferentes colores de terracota o porque no hacer unos poblados muy coloridos como en latinoamérica así que bonito sí me encanta me encanta esta idea pero porque fueron olvidadas y esta idea es magnífica me encanta sigamos viendo curiosamente los chicos de mojang se han mostrado interesados en este tipo de estructuras por ejemplo el mismísimo jeff mostró en twitter unas épicas torres de arenisca en las mesetas fue una idea que se le ocurrió y lo hizo en creativo lastimosamente no lo hemos visto para nada en minecraft y en una ocasión en twitter le preguntaron si algún día añadirán los templos de color rojo y dijo quizás algún día solo nos queda tener esperanzas si como siempre en algún futuro vamos a esperar la gran mayoría de jugadores de minecraft aunque hablando de hablando de futuro tengo quería decirles que tengo muchas ideas muchas ideas mías que tengo por eso hago dibujos y cosas que ustedes no saben pero son ideas mías y que tengo ganas de hacer algo bastante grande pero por ahora no que todavía no soy un youtuber grande soy un youtuber pequeño como todos los demás pero hay que tener paciencia esta es la razón por la que subo videos seguidos sigamos viendo pero algún día seré un gran youtuber algún día que que creo que eliminaremos gradualmente el minecart con horno pero la realidad es que nunca aclaró si esto se trataba de una broma y si fuera de verdad no me extrañaría porque esta vagoneta le falta demasiadas funciones y no es muy útil tal vez el día que podamos unir estas vagonetas no sé si podría ser útil una vagoneta con un horno encima de que cuál es el chiste como es la que función tiene o sea que le manda la comida a un amigo con una vagoneta que te sirven la comida preparada en el horno o o o bueno me encanta ser comediante like suscríbete para más contenido como este también y así podríamos andar menos mal que todavía no los han eliminado y todavía hay esperanzas de tener una mejora a estas vagonetas si en algo futuro como siempre sabemos que la redstone se puede colocar en el piso pero en las paredes no se puede la redstone vertical solo funciona con un bloque es decir que si tú intentas ok pero no se puede en la pared porque ya los creadores de minecraft ya dijeron que en la pared ya no se puede porque ya hay más cosas sin sentido como que los árboles flotan pero la redstone ni siquiera podía estar en la pared esto no tendría sentido o bueno me entienden o no lo que estoy diciendo o sigamos que la redstone suba más de dos bloques no vas a poder la redstone vertical sería súper útil en vez de tener que hacer espirales sería súper fácil sólo colocar redstone en las paredes y hacer sistemas mucho más sencillo veamos pero pero la redstone es como un polvito que no sé pero ni de lejos podría estar pegado a la pared así o que no sé pero pero no sé si la redstone es como un polvo de mineral que hace función o no sé si esto existe la realidad que funcione esto que digo que exista un un polvo de polvo de redstone que lo echan aquí y que cuál es su función en la vida real sería loco si lo descubriera pero pero por ahora no que me da fatiga pero sé que podría existir eso en la vida real o ay no sé me enredo me pongo nervioso dice jeff al respecto no he mirado esto todavía me temo que agregará mucha complejidad al código de redstone pero falta poquito es factible tres minutos y ya está es una de esas cosas para decir no tres minutos parece que faltan como cuatro minutos y medio solo y medio no 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 tres minutos y medio con esto sigamos viendo y confirmar que la redstone vertical está dentro de las listas que mojang podría añadir en el futuro ok si tú pudieras añadir un nuevo bioma a minecraft cual sería pues en una ocasión le preguntaron a varios trabajadores de mojang que bioma les gustaría añadir y esto es lo que contestaron ¿te imaginas que en algún momento si podamos llegar a la luna en minecraft? oh si aunque ya he visto videos de youtubers pero pero estos son algunos mods o algunos mapas o no sé pero sería genial si viajamos a la luna sería la mayor actualización que se ha hecho hasta el momento y algunas cosas de lo que dijeron es que habría diferente gravedad y que incluso podrían haber monstruos espaciales que tengo hambre desgraciadamente los que dijeron de esta idea del espacio no tienen un gran poder en mojang pero ten en cuenta que en las juntas de trabajo de ideas para minecraft todos estos trabajadores podrían dar la idea de la luna y de cosas espaciales falta poco un minuto cincuenta y ya está se termina el video se termina el top hay un error de bobbycraft hay un error de bobbycraft tenía que poner el número 2 como el puesto número 2 pero no lo ha puesto solo un baile de un steve o un heroine como no sé no sé qué es eso pero no he visto sus ojos bailando pero de color rojo como que ya está harto ya está enojado porque ya está harto de que se esté bogeando de minecraft utilizan páginas web para poder verificar tu cuenta de minecraft pero estos métodos utilizan programas externos y no son oficiales de minecraft y siempre se le ha pedido a mojang que implementen un sistema de verificación de cuentas pero que sea oficial y mojang contesta este sistema de autenticación para servidores todavía está en nuestra lista de tareas pendientes pero no es una prioridad alta en este momento o más bien tenemos un montón de cosas de mayor prioridad que deben ser lo primero lo siento no llegará pronto pero posiblemente en una actualización veremos autenticación de cuentas en servidores ok número uno el último y la cosa olvidada que todavía esperamos y que es de las cosas más importantes es el ultimate plan de dinner bone este plan involucra el huevo de dragón junto a los endermites esto es lo que dijo dinner bone en el año 2014 tengo un plan con los endermites pero tendrán que esperar también pueden incluir el huevo de dragón pero aún no lo he decidido con el equipo han pasado muchísimos años y todavía no hemos visto este plan pero el día que mojang lo añada muy posiblemente sea la actualización del end minecraft dungeons nos demostró que existe una dimensión donde provienen los endermites será que la end of date sea en otra dimensión diferente hay que se vuelve loco el endermite ¿se ha utilizado para poder abrir este portal? de momento no se sabe y no sabemos cuándo llegará este plan maestro que tienen desde hace muchos años haz clic aquí para más cosas que a minecraft ya 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 suficiente ya tengo que despedirme de este vídeo ya suficiente ya muchas gracias bobycap pues bueno suscriptores este es el vídeo de hoy espero que os haya gustado no olvides darle like si te gustó el vídeo y bueno vamos a comer tacos o bueno yo voy a comer tacos ricos así que bueno nos vemos en un próximo vídeo de steamycraft y chao aquí voy familia vamos a comer tacos oye creeper caíste con estilo